¡Suscríbete! 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 ¡Ah, Captain Kenway! I'm assuming this is the friendliest face you've seen since dropping anchor. Is Havana under curfew on my account? Ay, Torres seems to think someone's coming after him. He's not wrong. A monkey looking thing? Is that what I think it is? Ay, watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's... that's by the church. Keep this safe. Just in case. I'll be at the bureau. Good luck. I'm an unknown. I'm going to be right back. I'm going to be I'm here. Even if you're all about to go ahead and do it. Yeah, that kind of knows everything. That's where the enemy's list might be. He's gotta be in the same place. I've created a menu then. Plans. What? I'll be here. If you could find it in the same place. Take a menu for you. I'll be here, Matt. I'm going to be there too. That's where I found out. ¡Gracias! ¡Sí, bien! ¡Puedes irnos como lo que hicimos con el resto de nuestro grupo! ¡Picca! ¡Atención! La ciudad entera en alerta por esos... asesinos. ¡Calla! Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. He oído historias sobre ellos. Espero que me equivoques. ¡Ahí! ¡Vosotros dos! Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Ah! ¡Oh, Dios! ¿Ahora qué? ¡Marcas! ¡Oh, jeez! ¡You've played an animal! ¡Gracias, señor! ¡Esos prisioneros! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Bien! ¡Continuemos! ¡Vosotros! ¡Seguidnos! ¡Ah! Y esta vez no vayáis a meter la pata. ¡Ah! ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?